¡Aplausos! 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 Siempre pensando en el pasado, no sé lo piensas demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No sé lo piensas demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No sé lo piensas demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, no sé lo piensas demasiado, que la vida está esperando. No sé lo piensas demasiado, que la vida está esperando. Salvatculo bello.